... Si el Uruguay tiene algo más de 3 millones de habitantes, seguramente la mitad puedan decir de sí mismos que son expertos parrilleros. Es que la parrilla en Uruguay es un verdadero altar para las celebraciones más variadas y es en torno a la parrilla que los uruguayos festejan desde los cumpleaños a la Navidad. El aroma de la leña de monte y las carnes cociéndose sobre el fuego nos dicen inconfundiblemente que estamos en Uruguay. Los vinos uruguayos han ido mejorando año a año. Son los grandes embajadores del país. Pero obviamente el gran protagonista es el Tanat y de los Tanat me gustan los vinos más viejos, los que tienen por lo menos 15 o 20 años. Si hay dos vinos iguales, no, yo no creo que haya dos vinos iguales. Te voy a poner el ejemplo. La uva Tanat es la uva que nos representa emblemáticamente, pero según la técnica aplicada, según el enólogo que lo haga, según la bodega, se expresa de forma diferente. Por eso el sabor del vino uruguayo no es uno solo. sino que es resultado de una gran variedad de uvas expresándose solas o combinadas. Cualquiera que haya estado alguna vez en Uruguay reconoce como típico el sonido de los cascos de los caballos. El caballo criollo es un caballo muy completo. Es un caballo con buena musculatura, fuerza y de largo alcance. O sea que tenemos un caballo para trabajar y para andar muchas horas. La patria se hizo a caballo, dice una frase que no está muy claro quién la dijo. Pero lo que sí está claro es que no hay mejor forma de entrar en contacto con Uruguay que recorrerlo montando caballos. Si el verde de las praderas uruguayas es intenso, no menos intenso es el verde de las canchas de golf que se pueden encontrar a lo largo y ancho del Uruguay. En Colonia o Punta del Este, o en el corazón mismo de la capital montevideana, el golfista encontrará una decena de canchas donde jugar durante cualquier estación del año en entornos privilegiados por la naturaleza. El Uruguay tiene más de 600 kilómetros de playas sobre el río de la Plata y el océano Atlántico. Todas ellas con arenas limpias que invitan tanto a escalar médanos tan altos como colinas como a emprender mansas caminatas hacia horizontes infinitos. Por eso, la textura de la arena en los pies es señal de que estás en Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!